Están en el Movistar Arena. Su música es la que precisamente los convirtió en la actual boy band con la que las adolescentes suspiran, sueñan, bailan y cantan una y otra vez. Y las chilenas no podían ser la excepción al fenómeno C&CO. Una bendición, en verdad no esperamos tanta reacción de Chile, porque la primera vez que nosotros vinimos aquí no había nadie. Y haber regresado con tanto cariño que nos reciban así tan bonitos, de verdad que lo hemos vivido al máximo y estamos pues gozándonos. La primera vez que estuvieron en Chile fue con Ricky Martin, su padrino musical. Ahora, con disco propio, traen su música con un himno especial. ¿Cómo se baila? Lentito, pegadito, así suavecito, como dice... Despacito, despacito. No, pero se baila, se baila súper despacito y con muchas ganas. Y tanto se baila que este tema logró un billón de visualizaciones en YouTube. Y C&CO es la primera boy band en conseguir ese récord en la plataforma. Yo creo que música es diferente y yo creo que estamos haciendo eso, porque como se van diciendo países, tenemos un sabor diferente, que somos la primera boy band que hace reggaetón. Con su música regresarán en los próximos meses. En ese momento tan bonito, por ejemplo, como un premio o un concierto... O un viña del mar. O un viña del mar, puede ser, si Dios quiere. Y uno quiere que la familia esté ahí. Y una cosa muy loca es que cuando estamos con nuestra familia extrañamos esta familia. Somos muy disciplinados. ¿Qué tanto? No, mentira, pero así no, o sea, ensayamos y siempre tenemos que hacer el trabajo que tenemos que hacer, lo hacemos, pero también tratamos de disfrutarnos todas las experiencias que tenemos porque somos jóvenes. Cinco jóvenes que les encantaría estar en viña 2018, pero por el momento lo concreto es que el 9 de diciembre van a mostrar su fuerza en el Movistar Arena. Se ve, me trae los gozos, figura, ese trencito a costo le queda bien, combinado con su licha y con los cafés que bien se ve.